¿Qué es lo que quiere la niña? ¿Qué es lo que quiere? Para que vean a la regina cómo es de pica. ¿Qué es lo que quiere la niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere hacer mi niña? ¿Ah? ¿Qué quiere, mamá? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pero venir? ¿Está está llando? ¿Qué tiene que throwing? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Con qué quiere la niña? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Puando va mi amor? ¿Puando va? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que quiere mi amor? Yo creo que la abuelita la va a desgañar. Salte, pues la voy a agarrar yo. Salte. Salte. Va. Va. Mira. Regina. Regina. Es lo que quería. Ah. Métese. Abuelita. Abuelita. ¿A dónde está abuelita? ¿A dónde está? Hola. No. No tomé. Nadie. 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 Ta, 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 ta. Eso. Nadie. Nadie. Vamos para afuera ya. Nadie. 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 Vamos para afuera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres, pues? ¿Ah? Agárrese siempre de la orilla. Agárrese siempre de la orilla. No, agárrese de la orilla. Agárrese siempre. Más cuando mamá y papá nos estén. Agárrese de la orilla. Agárrese de la orilla. No, no. Mira. ¿Dónde está, abuelita? ¿Dónde está la lety? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Adiós. No.